Moda Sport, mucho cuidado, agárrate fuerte, porque la generación es muy bestia, no es una 105, hacerla con una 600. Es genial. Genial. ¿Vale? Genial. ¿Vale? ¿Y el embrague? No lo echarás en falta. Hombre, ya me lo imagino. Llevo toda la vida en moto de combustión. Recorrido en motogross, supermotor, he hecho mucha velocidad. Nosotros que la verdad es que lo hemos cogido, sobre todo por curiosidad, porque todo el mundo habla tan bien de las eléctricas que dicen... Ya, ya, ya. Por eso queremos empezar poco a poco. Por delante como los de Alicante. ¡Muy bien! Tengo las manos subidas y no meto los guantes, coño. ¡Venga! ¡Súbete! ¡Hostia! ¡Que es un sonido mas raro! ¡Me hace ruido, coño! ¡Buah! ¡La posición es super cómoda! ¡No, yo para conducirla, eh! ¡Que bueno! Bueno, los frenos de frenos anda bien. Sólo se ve el ruedicillo ahí del motor eléctrico, ¡que bueno! ¡Hostia! ¡Esta es la pequeña! 0S, como mola esto es una moto que yo la definiría como todo el corazón cuando le metes aquí al potenciómetro del gas la puta, si esta corre igual que Dulcinea isla pequeña en serio que bueno oye como mola que divertido que divertido hostia, eso de no tener embrague es un puntazo no se acaba esta moto hay que ser educado pues me tengo que comer mis paloras como me molan las eléctricas la verdad es que este producto de cero es fantástico para moverte por ciudad esto es una maravilla esto es una maravilla bueno las sensaciones de esta pseudo 125 en eléctrica son una maravilla la verdad es que como moto de ciudad de urbanita 100% y luego si te sales por ahí a dar una vueltecilla con los colegas a más de uno te lo fundes y eso que es en la moto pequeña que risa que risa esto es brutal esto es brutal hostia, se me va la mano buscar el embrague no se cala hostia, que miedo sin embrague, sin cambio es como el futuro me siento como en la película de Tron impresionante cero buen producto lo recomiendo sí sin duda a ver la vueltecilla que hemos hecho ahora hemos pasado de 100% de batería al 96% bueno la verdad es que bien vamos con el modo Sport ya que la probamos no vamos a probarla con el modo Eco bueno como moto como segunda moto para moverme para ir al trabajo esto es un acierto manejabilidad bien una moto pequeñita tampoco pesa mucho y en las rotondas pues se defiende muy bien y mirad la aceleración es un peo ponerse es un visto no visto ponerse a 100 km por hora con esta moto como no tiene marcha le metes y te lo da todo es que esta moto es todo corazón tiene el espíritu de las motos sí aunque sea eléctrica tiene el espíritu de moto gracias al señor que va adelante que nos deja un poquito de darle un poquito de vidilla de darle voltios quiero esta moto otra cosa es el precio pues bueno vamos todavía al 95% llevamos un ratillo dándole no está mal en modo sport difundiendo sí, sí vuelvo a decirlo me siento como en una película de Tron me ha molado mucho esta vuelta me ha molado mucho bueno ¿qué tal? alucinante yo la primera vez que subo estoy alucinado si esto corre como la CBR que tenemos esto se puede llevar con el carnet de coche pero mejor la equivalencia es una 500 no, no si es que acelerando lo noto lo noto una pasada como corre acelerando es una bestialidad es de 0 a 100 ya no, no lo noto lo noto una pasada lo noto una pasada lo noto una pasada es de 0 a 100 lo noto una pasada lo noto una pasada Gracias por ver el video.